La valoración es muy satisfactoria, el proceso en el que hemos puesto mucho cariño, en el que nos parecía muy necesaria y como digo muy satisfactoria. Hablamos de una centena de personas de diferentes perfiles que acudieron, jóvenes, ciudadanía civil no organizada, entidades, aparte por supuesto de los técnicos, como digo, además con un ánimo muy constructivo, la predisposición era, como digo, a proponer, en definitiva, a aprovechar estos espacios en los que se le da voz a todo aquel. Y aquella que tiene algo que aportar sobre, en este caso, la ciudad del Botellón, Botellodromo, como digo, muy satisfecho y animar a toda la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, que nos parece que son voz fundamental, a que acudan. Sabéis que la próxima es el 21 en el mismo horario, de 6 a 8 en la Casa de la Juventud, a que venga más gente, a que vengan más jóvenes y que sigamos avanzando en este proceso. También, bueno, recordar que las conclusiones de las mesas de ayer se van a colgar en el portal de transparencia, por si alguien se quiere incorporar al proceso, que tenga esa información previamente. Y como digo, estamos muy contentos y estamos seguros que este proceso va a dar unas líneas de trabajo muy interesantes y sobre todo consensuadas y dialogadas con la ciudadanía. ¡Gracias!